Bien, en este caso vamos a hacer lo que es la dosificación de amoxicilina en niños, ¿no? Entonces para ellos vamos a utilizar o vamos a necesitar lo que es peso, dosis y la presentación, tres cosas. Y también vamos a utilizar lo que es la fórmula rápida. Como pueden observar aquí, tenemos peso por dosis por presentación invertida, ¿no? Los explico. Es un peso de 15 kilos en este caso el paciente. La dosis que vamos a utilizar es de 20 a 60 miligramos por kilogramo por día, es decir, 24 horas, ¿no? Y esto vamos a darlo cada 8 horas. Para ello yo recomiendo siempre la dosis intermedia. No la dosis mínima de 20 ni la máxima de 60. La dosis intermedia lo sacamos sumando 20 más 60 y lo dividimos entre 2. Y en este caso nos saldría 40 miligramos, ¿no? Esa es la dosis intermedia recomendable siempre. La presentación en este caso de moxicilina es de 250 miligramos en 5 ml, es este polvo para diluir, ¿verdad? Aplicando la fórmula tenemos 15 por la dosis, 40 miligramos, 40 miligramos por presentación invertida, ¿no? Es decir, primero ponemos 5 y luego vamos a dividir a todo entre 250, entre 5. Aquí 250, 0, 0. Cancelamos y aquí nos va a salir la multiplicación 300, ¿no? 300 entre 25. Y esto nos va a dar 12 ml, ¿no? Es decir, este es en 24 horas, pero nos pide cada 8 horas. Es decir, entonces, vamos a dividir 12 mililitros entre 3, ¿no? Lo cual nos sale 4 ml cada 8 horas. Y eso es lo que queremos, ¿no?